Ustedes saben que hace unos días un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que se han denominado Corrientes Renovadoras equivocadamente porque si usted busca los protagonistas son anacrónicos y comenzaron alegando que el presidente del partido violó la institucionalidad cuando designó a Doña Peggy Cabral, presidente de Funciones y a Junior Santos, secretario general, para que representaran al PRD en el acertado diálogo que ha convocado el presidente Luis Abinader con las fuerzas políticas y dijeron de todo porque parece que ellos entienden que este es un país de idiota y que hay PRDistas que no tienen cerebro y que no tienen cerebro que es el álbum que están haciendo ¿no? 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 ¿no?